Este fin de semana el Instituto Pedagógico Huaxacac realizó en conjunto con la Asociación de Ajedrecitas del Estado de Oaxaca un torneo de partidas simultáneas. Las acciones fueron supervisadas por Sergio Sánchez, presidente de la asociación. El día de hoy se van a celebrar unas simultáneas que lo va a llevar a cabo Oscar Walsh, uno de los mejores jugadores de ajedrez del Estado y de Estrella Fuentes. Ambos son campeones estatales y han representado dignamente a nuestro Estado de Oaxaca y vienen de resultados muy favorables a nivel nacional en la última Copa de Independencia que se realizó en la Ciudad de México. El evento que va a acontecer a continuación va a ser que cada jugador se va a enfrentar a seis elementos al mismo tiempo. Este evento de la simultánea muestra la capacidad y la destreza del jugador de ajedrez al procurar llevar seis partidos al mismo tiempo lo que implica mayor concentración, mayor habilidad en cuanto al cálculo y a las diferentes posiciones. Lo va a tratar de resolver en una fracción de segundos. Uno de los salones de la institución fue la serie de las partidas simultáneas que cada jugador se enfrentó a seis ajedrecistas de menor nivel para mostrar su destreza en segundos. El torneo de la Cámara de Quintana Roo y el Internacional Carlos Torres Repete en Mérida, Yucatán. A nivel estatal vamos a iniciar un ciclo de torneos de ajedrez y el torneo del Paguas en el mes de diciembre, que son los pendientes para este año. ¿Qué vale para agregar? Pues solamente invitar a todos los niños a que conozcan este mundo del ajedrez que va a ser algo que va a potencializar mucho sus capacidades cognitivas. Ismael recalcó que los interesados en comenzar a practicar el ajedrez o seguir aprendiendo más pueden acudir al colegio Huachacat o pueden llamar a los teléfonos en donde tendrán costos accesibles. Con imágenes de Omar Pérez, para MVM de PowerTest, Jair Toledo.